Asambleísta Juan Carlos Casinales, la última intervención. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Concuerdo plenamente con lo indicado de que la Comisión ha realizado un muy buen trabajo para sintetizar la importancia de este convenio. No puedo ni de cerca intentar emular la excelente exposición, la clara y completa exposición de la asambleísta Juan Carlos, sobre todo por ese antecedente de una experiencia militar que honra al país. Pero considero importante en mi calidad de asambleísta y presidente del Grupo Parlamentario Ecuador-Italia, resaltar aspectos destacados de este acuerdo en particular. Celebro la nota histórica que ha hecho mi compañero Fernando Bustamante sobre los logros en la importancia histórica que la Armada y el Ejército italiano han tenido a lo largo de la historia y los lazos que lo unen por más de 100 años con el Ecuador. Celebro que se haya destacado la presencia de ciudadanos guayaquileños italianos, ilustres como Cosme Renella, que incursionaron como pioneros en el campo de la aviación, o de ciudadanos italianos que vinieron al Ecuador como pioneros de vuelos a través de los Andes, como lo hizo en su momento el italiano Elio Liut. Y es por eso que es de mucha importancia resaltar la trascendencia de la ratificación de la firma de un acuerdo. Este acuerdo que ha superado con creces y como deben ser los requisitos de constitucionalidad. Es así que con fecha 2 de diciembre del 2010 ya la Corte Constitucional analizó el contenido del acuerdo en mención y le dio un informe favorable para que una comisión de la Asamblea y luego el Pleno, como nos ocurre en este momento, resuelva la ratificación y suscripción de este acuerdo entre Ecuador y Italia. El 12 de octubre del 2011 la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, emitió el informe pormenorizado con un alcance técnico, con un alcance patriótico, además de la importancia de la suscripción de este acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia. Y obviamente los objetivos del convenio tienen una importancia trascendental. Intercambio de experiencia entre expertos de las dos partes. Este proceso es fundamental para el enriquecimiento técnico de las naciones, intercambio de docentes e instructores. Y tal vez uno de los aspectos más importantes de la suscripción de este tipo de acuerdos es la participación conjunta en operaciones de paz y humanitarias, como sí se han dado entre Ecuador e Italia en las últimas décadas. Las visitas mutuas de delegaciones de alto nivel a entidades civiles y militares permiten no solamente compartir experiencias, sino enriquecer la formación, en este caso, de nuestros soldados, de nuestros mecanismos de defensa a nivel interno y externo. La adquisición e intercambio de materiales, armamentos y equipos para la defensa y las actividades que se generan de este tipo de adquisición son fundamentales en este caso para el gobierno del Ecuador, que en los últimos veinticinco años ha invertido importantes recursos en tecnología, en armamento, en naves de origen italiano. Por lo tanto, es consecuente que este tipo de convenios con la Nación Armada se firmen. La investigación, desarrollo de armamento y equipos militares, actividades que incluirán investigación, intercambio de experiencias, abundan en los argumentos para llevar adelante este convenio. Y estadísticamente, Italia supone para el Ecuador la posibilidad de un acceso tecnológico de primera línea, porque son ellos hoy en día uno de los cinco países que en materia de comunicación y de desarrollo armamentista tiene uno de los principales elementos tecnológicos en desarrollo. Y es importante indicar que las exportaciones de armamento de Italia, en su gran mayoría, han sido canalizadas precisamente a países en vías de desarrollo. Y en este sentido, más de 2.700 millones de dólares en ventas de armamento, tecnología y sistemas de radar se encuentran en países vecinos y similares a los nuestros. Por lo tanto, la experiencia compartida se vuelve fundamental. Ya en la actualidad, Estados Unidos y Rusia han adquirido equipo armamentista italiano por más de 120 millones de euros. Y posiblemente, una de las situaciones que van a ser de mayor importancia en la celebración de este convenio es que ya Italia cuenta con campamentos de adiestramiento tecnológico en distintas partes del mundo, que seguramente a través de la firma de este tratado permitirá un acceso a nuestra República. Y entonces, en conclusión, señor Presidente, este acuerdo de cooperación favorecerá y estrechará definitivamente los lazos de amistad entre ambos países. Contribuirá al fortalecimiento de nuestra seguridad interna y externa del país. El desarrollo de dicha seguridad indudablemente brindará, de una forma u otra, mayor tranquilidad a todos los ecuatorianos. Este acuerdo de cooperación nutrirá en materia de paz a ambas partes involucradas. Y nuestros soldados, sin ninguna duda, aprenderán de la historia militar milenaria, como hacían referencia del ejército italiano. Y ellos, los italianos, por su parte, conocerán de esas difíciles y heroicas cruzadas en selva, sobre todo, y esa particularidad y ese heroísmo de los soldados ecuatorianos. Muchas gracias, Presidente.